Buenos días Ángel, Lodi, ¿cómo están? Primero que nada, bueno, chequear un poquito, sale bien, me escuchan bien, estamos transmitiendo en vivo, aquí es el microcentro de la ciudad de Posadas, 5 barra 5, en lo que es la plaza San Martín. Sí, perfecto Gastón, 5 barra 5 diría alguien por ahí, ¿no? Perfecto, bueno, a ver, vamos con una información cortita pero muy importante que tiene que ver con, bueno, esta semana es la última para que todos los estudiantes tanto de nivel superior, es decir, universitarios y terciarios, como también las diferentes escuelas y niveles de primaria y secundaria puedan tramitar el B, que es el, recordemos, el boleto estudiantil gratuito en la provincia de Misiones, va a finalizar este 19 de abril las inscripciones y bueno, a ver, resaltar lo más importante, ¿no? En un primer lugar, lo que tiene que ver con los diferentes puntos donde, además del local ubicado en el shopping, aquí en el centro de la ciudad de Posadas, hay otros puntos donde se puede tramitar también el B, ¿no? Ya el lunes, el lunes estuvo la oficina en Villacabello, ayer martes estuvo en el centro de la atención del vecino de Las Heras, ahí por Avenida Las Heras, y bueno, hoy miércoles, atención para todos los vecinos del barrio Itambehuazú, ahí en el Neni 130, calle Las Tunas y calle Nutria, va a estar la oficina para tramitar el boleto estudiantil gratuito, quienes todavía no lo hayan hecho, pueden acercarse ahí con todos los requisitos que ahora vamos a ir enumerando también para recordar, y bueno, van a poder tramitar este boleto estudiantil de horario corrido, ¿no? Arrancó hoy a las 8 de la mañana, hasta las 17 horas van a estar allí en horario corrido, como bien decíamos, y bueno, mañana jueves, más en la zona centro, si se quiere, más cerca del centro, en el Polideportivo Finitos Germán, ahí por Avenida Comandante Rosales, casi Rademacher, va a estar funcionando la oficina mañana jueves, también en horario corrido, y este viernes va a ser el último día, como decíamos, 19 de abril, para tramitar este boleto estudiantil gratuito, en el Paseo Bocetti, aquí en Calle Bolívar, en el centro de la ciudad de Posadas. Vamos a enumerar un poco los requisitos, ¿no? A ver, a ver qué es lo que necesitamos para el boleto estudiantil gratuito. Sí, mientras estamos viendo imágenes, para los que nos escuchan por la radio, aquí hay mucho movimiento en la zona centro, estamos en Avenida Calle Junín y Calle La Rioja, en donde se ubica la estación Junín, justamente, y bueno, como decíamos, los requisitos, primero y principal ser estudiante, ¿no?, de cualquiera de los niveles, y tener, ¿no?, en todo caso, para tramitarlo, ir hasta los puntos que mencionábamos, con la tarjeta SUBE, si en caso de tenerla, ¿no?, la tarjeta física, y si no, también con el formulario generado a través de la web, ¿no?, del boleto estudiantil gratuito, completo, obviamente, certificado en caso de que lo necesite, y la novedad, si se quiere, o la aclaración es que para estudiantes del nivel superior, tanto terciarios como universitarios, van a tener que hacer desde cero, ¿no?, ya cuando inició, esto fue así, lo tienen que hacer desde cero al trámite, lo cual van a tener que tener su correspondiente aprobación por parte del establecimiento educativo, y también por parte, en caso de no ser ciudadanos de aquí, de la ciudad de Posadas, la aprobación, ¿no?, de la certificación del domicilio, por parte de las fuerzas. Así que, bueno, como decíamos, repetir, reiterar, esta semana es la última para tramitar el boleto estudiantil gratuito aquí en Posadas, en Misiones también, hasta el 19 de abril, los diferentes puntos, mañana van a estar en el Polideportivo Finito Germán, hoy están en el barrio Itambego Sur, en el Neni 130, y el viernes van a estar aquí en la zona centro, en el Paseo Ceti por calle Bolívar. Bueno, y la importancia, ¿no?, de contar con esto, porque está carito el boleto. Claro, exacto, es un alivio para los bolsillos de los papás. Imaginate, imaginate. Exactamente, exactamente, hay que acompañar con algo, y bueno, esto es una buena herramienta, si se quiere también, para abaratar costos. Hay que aprovechar, ¿eh? Bueno, linda la ciudad, Gastón, mucho movimiento por esa zona. ¿Cómo se ve ahí? La verdad que el clima acompañó hoy, estuvo fresquito, temprano, pero bueno, ya va siendo un poco más caluroso a medida que pasan las horas, sabemos cómo es nuestro clima aquí en la provincia de Misiones, así que bueno, ya nos vamos a ir sacando seguramente el suéter. Bueno, ahora lo tenemos con suéter, en un rato en la segunda salida ya con remerita. Gracias, Gastón. Seguramente. A disfrutar. Veremos, hasta pronto. Ah, sí, hasta pronto, porque hay que disfrutar la ciudad tan linda, posadas, ¿eh? Sí, espectacular, no, y aparte el día está espectacular. Radiante este 17 de abril. 17 grados. ¿También? También. Mira, hoy día del Malbec le hacemos honor también, ¿no? A una de las costumbres que tenemos nosotros, por lo menos la gran mayoría, ¿no? No todos, pero sí la gran mayoría. Hoy seguramente algún Malbec se va a tomar en homenaje a esta bebida. Everybody get up. Whoo! mitigate ¡Gracias!